Estoy tan contento que decidí hacer este video porque la oración que yo tengo para Dios que se llama Cuán Largo Son los Caminos, que es la oración para darle la bienvenida al Reino de los Cielos se me ocurrió buscarla en YouTube y nada más puse la palabra Cuán y cuál es mi sorpresa, que me doy cuenta de que, por ejemplo, cuán grande puede ser es a través de ser grande, a través de ser quien tú quieres ser, sin excusas, o sea, es de Dios Cuán grande es Dios el Espíritu y en verdad, cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es Dios y hay muchas, por ejemplo, cuán grande es Él, también se refiere a Dios hay un montón, cuán grande es Él República de la Cruz Jesús, cuán grande es Dios, no me imaginé que hubiera un montón de alabanzas, frases, oraciones con la palabra Cuán, no tienen la menor idea, esa es la página 2, vamos a ver la página 1 y ahora falló, extraño, pero bueno, se dan cuenta de que esto es, digo, extraño, o sea cuán grande es Dios el Espíritu y en verdad, cuán grande es Él, cuán bello es el Señor cuán grande es Dios, bueno, no sé, cuán grande es Dios, pistas sin voces, cuán grande es Él, cuán grande es Él, bueno bueno, voy a tratar de contactar a todas estas personas porque se me hace realmente curioso tengo más de 25 años con esta oración y no dejo de asombrarme las cosas que me suceden con el Señor realmente estoy agradecido con el Señor, o sea, estas cosas me vienen, me hacen sentir muy bien y yo no hago más que comentarles, espero que les guste y se las voy a volver a poner, gracias